Camisa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme unas cuantas Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado, atento Hay una morocha sola, se está moviendo Quiere un cuartelazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuartelazo violento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro, eso te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Fontana Y me lo reto B-M-L Rompiendo Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasará los años a la par mía Me vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Que pasará los años a la par mía Y si sueñas conmigo 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 Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón ¡Los aplausos! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación ¿Cómo dice? Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Yo aquí te espero, solo vente Vente, vente, vente Yo no hago diferente Yo aquí te espero, solo vente Vente, vente, no sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente Yo aquí te espero, solo vente Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Hoy te amé para saber Si aún me estás esperando Que sigo aquí, buscándote Y como locos amando Pero me suena el contestador Me dice que después del tono Diga lo que siento por vos Quiero creer Que cuando estás borracha Me pensas tan bien Quiero creer Que no me olvidaste Porque yo tampoco te olvidé Que cuando estás borracha Me pensas tan bien Y que estás loca por mi piel Porque solo estoy tan bien Porque solo estoy tan bien Yo que no creo en el olvido Quiero ser más que tu amigo Llevarte a un lugar en donde no haya testigo Por la noche ser tu abrigo Sabes lo que te digo Espero estés feliz como cuando estabas conmigo Tú eres para mí, yo soy para vos Quiero que esta historia sea de a dos Después del segundo fue en ese medio por nombrarte Mi amigo me dijo que no, que vos sos innombrable Pero borracho con la botella en la mano Pensando en si te llamo Es que quiero volverte a ver Por ti estoy borracho Con la botella en la mano Pensando en si te llamo Es que quiero volverte a ver Quiero creer Que cuando estás borracha Me pensas tan bien Quiero creer Que no me olvidaste Porque yo tampoco te olvidé Y cuando estás borracha Me pensas tan bien Y que estás loca por mi piel Como yo lo estoy tan bien Como yo lo estoy tan bien Ay Te mandamos cumbia, perro Lugra Rangue los controles La T y la M Rusher Vamos a la cumbia Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando Caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo Vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto Vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Ya no más Ya no más Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que me está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedo evitarlo Y parece tan real No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo Vete Si no te atreves a volar Entonces Vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más 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 Que yo a esta hora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago, la gira a los cero Pero pasas el mente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago, la gira a los cero Pero pasas el mente y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otros si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No era eso lo que querías Hola Hola, me dijeron que estabas con otro y feliz Te veías Que tu vida estaba llena de flores y de alegría Que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decías Ay, en serio y tranquilo Lo que caro se viste Que este se vea el lugar Y que nunca fuiste Que calma, ahora tú siento cuando estés triste Como a mí me decías Que no caiga en problemas con la policía Que tenga otro humor dependiendo del día Borracha y con la bicetera vacía No era eso lo que querías Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otros si sigues siendo mía Por más que no exista aún los otros, ¿por qué no pasaría? No eres solo el que querías ¿Qué te mentiría si no te digo que a tus brazos no volvería? ¿Y qué podrás estar con otros si sigues siendo mía? Por más que no exista aún los otros, ¿por qué no pasaría? Porque eso no pasaría L-U-C-K Y me lo venzo ¿Para qué te quieres mentir? Por aquí todo ha cambiado Desde esa noche que te quisiste ir Y ya no estás a mi lado Me olvidaste más rápido que McQueen Y eso que pa' mi voy eras la Queen Mi reina, siempre supe que no eras pa' mí Así que hoy solo quiero salir Y decías que era el amor de tu vida Pero decime cuántas vidas tienes Que ahora tengo amor por la bebida Y ya no importa tanto si no vienes Y ya no importa tanto si no vienes Y decías que era el amor de tu vida Y ya no importa tanto si no vienes Ahora son solo llamadas perdidas Es que solo tengo amor por la bebida Y ya no importa tanto si no vienes Y decías que era el amor de tu vida Y ya no importa tanto si no vienes L-U-C-K-A-R-A-M-T-A-N-I Dímelo, Renzo Que solo tengo amor por la vivida Y ya no importa tanto si no vienes Suena la alarma, una en mi cama, alma You know about me, pero no lo hablas Enzo un poco de todo, la vida de poco No me cansa, no digo basta, oh my God Son diez mil de otra vez Se me fueron diez mil, no fue que lo malgaste Es algo regular, es algo regular Pero no me acostumbré Todo tu show, todo tu love Me hace flashear sometimes Yo no, no puedo estar broke Yo quiero la cima con mina, con lila, sin vida Contando el valor de alguna movida Otra y la actividad, mi homie, después de otro call Después de otro call, no quieren llamar sometimes Que cuánto vale, compro ciza Ver cuánto vale y me vale un carajo Todo lo que hablen, que hablen Mientras que yo, uh, uh, mientras que yo Oh, 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 oh Que cuánto vale, compro ciza Ver cuánto vale y me vale un carajo Todo lo que hablen, que hablen Mientras quiso, oh, oh, mientras quiso Oh, 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 oh Si lo prendo se pasa la pena Sobrevivo me pasa el sistema Mi conducta me causa problemas Otra tana me pide no ofrenda Todos esos hijos de puta me copian la ropa El estilo la zapa a mi flow Pero papi no es la ropa, es el verchero El que te hace sentir como yo Muchas flores pa' para nosotros Siempre primavera por más que haga frío Nunca nos faltó y sacó un día No falta, nunca fuimos feca O no morimos ricos, no morimos broke Kisses, buenas, con dos bloms y tres nenas Crisis, penas, vida mala en mis venas Kisses, buenas, con dos bloms y tres nenas Crisis, penas, vida mala en mis venas Si lo prendo se pasa la pena Sobrevivo me pasa el sistema Mi conducta me causa problemas Otra tana me pide no ofrenda Otra tana me pide no ofrenda Tu grupito me causa problemas Lo soluciono cuando desocupe mi agenda Desocupe mi agenda Yeah, yeah, yeah Que cuánto vale, compro sin saber cuánto vale Y me vale un carajo Todo lo que hablen, que hablen Mientras que yo, oh, oh, mientras que yo Oh, 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 oh Yo, ey, L-O-C-K, R-A, yo Ey, ey, todo lo que tienes yo me lo convida Si hay otra gata no sale con vida Pa' curar las penas que dejo su herida Siempre voy al club donde todo se me olvida Ay, vida, vida, cómo duele verlo Ver cómo tenés a otro mientras otra tengo Conocerte bien y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora de todo lo que vendo y Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no te hace gusto cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Y ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Nadie tiene la fama, menos los billetes Solo tienen ganas de ser como VT Yo no caigo en trama, lo dejo la suerte No cosa rara si conmigo se meten Dice que lo nuestro se acabó Y ya no te creo nada si después me contás Que yo no soy nadie para vos Que yo no soy nadie para vos Si fueses un libro sería de fantasía Ella tiene todo lo que llena esta alma vacía No era para tanto cuando supe que te ibas Pero de los dos yo sé que la culpa es mía Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Y que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no te hace gusto cuando quiero verte Y ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Y ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Olvidarte no estaba en mis planes Y ahora complicado es El hecho de no dejar de pensarte No quiero que más nadie me hable de amor Baby porque sé, y tú sabes tan bien Que prometí alejarme de tu vida si ya no te hacía bien Dejé acompañarte si estabas feliz Pero no voy a hacer nada si eres feliz sin mí El amor no es tan fácil Pero pensé que estaba hecha pa' mí Baby odio amarte Na 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 Porque todo es tan complicado y sé Que lo nuestro nunca va a suceder Baby odio amarte Na 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 Porque quizá nunca te vuelva a ver Y tus recuerdos quedarán en mi piel Y si amas algo solo déjalo volar Para ver si solo vuelve o simplemente se va Tal vez habrá mejores pero como vos no hay Y ahora solo pienso en el día en que volverás Desde que te fuiste todos los días son grises Les cuentas a tu amiga de que yo nunca te quise Tiempo soluciona todo o ese es lo que dicen Pero no pasan las horas desde que vos te fuiste Baby odio amarte Baby odio amarte Na 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 Porque todo es tan complicado y sé Que lo nuestro nunca va a suceder Baby odio amarte Na 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 Porque quizá nunca te vuelva a ver Y tu recuerdo quedará en mi piel Y hoy te digo mujer Que yo te quiero ver Nunca te olvidaré Es difícil pa' mí Es difícil pa' mí Pero si te vas todo va a cambiar No puedo soltarte Y más Y mirando atrás solo fui un cobarde No quiero dejar pasar el tiempo Y esconder todos mis sentimientos Baby odio amarte Na 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 Porque todo es tan complicado y sé Que lo nuestro nunca va a suceder Baby odio amarte Na 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 Porque quizá nunca te vuelva a ver Y tu recuerdo quedará en mi piel 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 Mami, qué linda te ves Los ángeles parecen que te imitan Mejor de tener que aceptar que lo que tú tienes La demás no tienes la mitad Lo tuyo fue más que cara bonita Estuviste ahí cuando no había guita ¿Qué pasa cuando el corazón quiere ir hacia vos? Pero mi cabeza te evita Y me encanta cómo te vestís Pero más cómo te desvestís Y que me tires con un kiss Cuando no haya más que decir No sé por qué me dejaste ir Lo poco que te costó te lo di Pensé en no pensar más en ti Hasta que mi sueño te viví Qué casualidad que fue encontrarte Se va a complicar más después soltarte Qué culpa tengo yo de enamorarte Qué culpa tuve yo de enamorarme Qué casualidad que fue encontrarte Se va a complicar más después soltarte Qué culpa tengo yo de enamorarte Qué culpa tuve yo de enamorarme Porque ya me arrasaste con mirarme Baby no buscaste y me encontraste Me hacía falta el calor sin saber que era tuyo Te confío en mi secreto Te confío en mi secreto solo en la habitación Me tienes loca, embobado Con tu cuerpo entrelazado Mirándonos de costado Con el corazón escrao Ya Y me di cuenta, cuéntame de ti Si perdí Si perdí con vos solo aprendí El mundo no era tan frío Con tus brazos al lado mío Dejemos lo malo al olvido ¿Qué pasa si viene conmigo? Mami, mi cuerpo tiene hambre De tu carne con mi carne Con tu cuerpo combinarme Qué casualidad Qué casualidad que fue encontrarte Se va a complicar más después soltarte Qué culpa tengo yo de enamorarte Qué culpa tuve yo de enamorarme Qué culpa tuve yo de enamorarme Ojalá digas que sí Que no pienso dejarte ir Que no pienso dejarte ir No quieras dejarme sin Sin tus labios carnes Tu mano esa es mi casualidad Que fue encontrarte Se va a complicar más después soltarte Qué culpa tengo yo de enamorarte Qué culpa tuve yo de enamorarme Qué casualidad que fue encontrarte Se va a complicar más después soltarte Qué culpa tengo yo de enamorarte Qué culpa tuve yo de enamorarme Extraño tu voz que el perfume tu pelo Cuando te lo hice sentí toque el cielo Tú crees que el amor pa' vos es un juego Conmigo no lo va a hacer de nuevo Y algo serio yo ya pasó Me rompieron en pedazos Pero puedo intentarlo otra vez No te preocupes por mi like Solo me gustas tú Solo me gustas tú Que bien te quedan las nikes Sé que te sobraste y todo Lo portaste mal y quiero probar Es verdad todo lo malo que han hablado Que no son las mismas guachas desde que a ti te fallaron Mami no te preocupes No sé qué te contaron No sé qué te contaron sobre mí Pero te juro no es así No.. No… 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 No.. No… No… Si no es así, voy a estar ahí Pero no tienes respuesta, pero si quieres te lo presto Y con tu boca, el perfume y tu pelo Quiero probar de nuevo tu veneno Y por más que yo no sea un chico bueno Siempre supiste que es verdadero Tengo muchas en la lista, pero eres la favorita No te preocupes por otra, menos lo que ves por insta Sé que yo tengo mala fama Y quedando con otra cama Y desde que te tuve en mi cama Con las otras no quiero nada Sé que tú tienes mala fama Con lo bueno te vuelves mala Porque sé que antes te fallaron Cuando estabas enamorada Aunque digan que no soy para ti ¿Qué pasa si hoy confías en mí? No sé qué te contaron sobre mí Pero te juro no es así Si no es así, voy a estar ahí Mi corazón no tiene respuesta, pero si quieres te lo presto No sé qué te contaron No sé qué te contaron No, 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 no es así No, no es así No, no, no es así No, no, no es así Voy a estar ahí Voy a estar ahí No tiene respuesta, pero si quieres te lo presto Yo sé que ahora quieres vivir esta vida Pero mami, todo lobo no termina Yo sé que tuvimos varias alegrías Pero de lo malo uno nunca se olvida Yo sé que ahora quieres vivir esta vida Pero mami, todo lobo no termina Y ya no quiero na na, na na Ye, ye Tú quieres volver, tal vez o también Pero fue después que llegaran de a cien Y ya no quiero na, na, na Ya no quiero na, na na Tú quieres volver, tal vez yo también Pero fue después que llegaran de a cien Y ya no quiero na, na, na Ya no quiero Ah! Ahora compro y sin saber cuánto vale Mira al lado pero no tengo rivales Tal vez mami ahora buscaras a otro Pero es que ya no hay nadie que me iguale Yo sé que te gustan los followers Por eso me busco cuando corones Quédese con tu voz, yo no soy como él Con los sueños llenos, la vida es vacía Y correr el termo, sentado en la esquina Sigo siendo igual, lo sé que me decía Cabrón, ¿dónde estaba cuando lo pedía? Volver a esta altura, eso es hipocresía Lo que haces al mes, yo lo hago en un día La puse a bailar como la Rosalía La tierra inferna es mezclado con coca fría Tú quieres volver, tal vez yo también Pero fue después que llegaran de a cien Y ya no quiero na, 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 na Ya no quiero na, 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 na Tú quieres volver, tal vez yo también Pero fue después que llegaran de a cien Y ya no quiero na, 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 na Ya no quiero Solo, si sumar no soy un matemático Tengo, pa' elegir natural o de plástico Tal vez, tus brazos eran los más cálidos Pero si tú eres rápida, yo soy más rápido Yo sé que ahora quieres vivir esta vida Pero mami, todo lobo no termina Yo sé que tuvimos varias alegrías Pero de lo malo uno nunca se olvida Yo sé que ahora quieres vivir esta vida Pero mami, todo lobo no termina Y ya no quiero na, 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 na Tú quieres volver, tal vez yo también Pero fue después que llegaran de a cien Y ya no quiero na, 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 na Ya no quiero na, 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 na Tú quieres volver, tal vez yo también Pero fue después que llegaran de a cien Y ya no quiero na, 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 na Ya no quiero na, 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 na Yo, a mí me gusta salir por la noche y volver de día Y levantarme tarde con diez amadas perdidas Saber que te puedo dar todo lo que me pidas Y que si tu cuerpo pide acción, solo conmigo irías A mí me gusta comprar ropa cuando voy al mall Que diga que soy bueno, aunque en verdad es un caprón Le gusta que sepa que me gusta fumar el alcohol Y que no quieras cambiarme y me quieras como soy ¿Qué hora es? No lo sé bien Si vos querés, ahí estaré Que yo no voy, si no sos vos Tendrá razón mi corazón ¿Qué hora es? No lo sé bien Si vos querés, ahí estaré Que yo no voy, si no sos vos Tendrá razón mi corazón A mí me gustarte en el auto Mientras los vidrios se empañen Y a la hora que me vaya Ya me digas que me extrañas Con quitarte de noche Para verte todas las mañanas Hacerte pasar un buen fin de pa' verte en la semana Y que... Me gusta el dinero Contar los ceros Y lo que tenga que ver con gastar Pero lo que me gusta de ti Es que tienes todo lo que yo no puedo comprar Y baby, me quita la ropa Me sacan los miedos Me gusta que me quieras Que si quieres, también quiero Yo te soy sincero Mami, es verdadero Que por tu cuerpo mato Pero por tu amor me muero Yeah, yeah A lo distanciamos si no encuentro razón Alejarme de tu vida en mí Nunca fue una opción Tengo todos los recuerdos Guardo en el corazón Y pa' que te acuerdes de mí Te dedico a esta canción Y al final lo distanciamos si no encuentro razón Alejarme de tu vida en mí Nunca fue una opción Tengo todos los recuerdos guardo en el corazón Y pa' que te acuerdes de mí Te dedico a esta canción Que hora es, no lo sé bien Si vos querés, ahí estaré Que yo no voy Si no sos vos Tendrá razón mi corazón Que hora es, no lo sé bien Si vos querés, ahí estaré Que yo no voy Si no sos vos Tendrá razón mi corazón Me tiene mal, me tiene mal pensar en ti cuando estoy solo Todavía no me perdono por las heridas de ayer Pero normal, pero normal que hoy te pases buscándome Porque si me equivoco una, no me equivoco otra vez Cuéntame ¿Cómo te va? Porque yo estoy bien Desde que estoy lejos de tu piel Bebé, cuéntame Me costó olvidar, pero te olvidé Y ahora sos vos la que va a volver Tenía de fondo de pantalla El último beso en la playa Me dijiste que no me vaya Pero que avisa, tú y se nos falla No me olvidaste del color de tus labios Me recordará cuando suene la radio Cuando no encuentres otro que te haga feliz A volverme No quiero ser preso, preso Ni ser esclavo de tu beso, beso Perdóname, pero no te necesito Mami, con ninguno compito No quiero ser preso, preso Ni ser esclavo de tu beso, beso Perdóname, pero no te necesito Mami, con ninguno compito Me tiene mal, me tiene mal Pensar en ti cuando estoy solo Todavía no me perdono Por las heridas de ayer Pero es normal, pero es normal Que hoy te pasé buscándome Porque si me equivoco una No me equivoco otra vez Cuéntame ¿Cómo te va? ¿Por qué eso estoy bien? Desde que estoy lejos de tu piel Ven Cuéntame Me costó olvidar, pero te olvidé Y ahora sos vos la que va a volver Yeah L-L-L-T L-U-C-K Están y él This is the big one L-L-L-T L-L-L-T Qu Juda L-L-L-T